El Simposio Nacional de Neurociencias, Neurotecnología y Medicina de Adicciones que se va a realizar el 29 y 30 de julio en la Facultad de Medicina dentro del marco de la maestría que dirige nuestro colega y amigo Jorge Nájel y tiene como objetivo profundizar el tema respecto a lo que hoy sabemos desde el punto de vista científico, con las evidencias científicas para compartir con nuestra comunidad ampliada, no solamente los alumnos de la maestría sino la población, la comunidad universitaria y la comunidad en general Los temas que se van a abordar es la implicancia de los tóxicos con su relación o su estrecha vinculación con el daño que se puede provocar en un elemento tan importante a cuidar para el futuro en esta era de la comunicación y de conocimiento como es el cerebro y muchas de estas adicciones, muchos de estos tóxicos causan daño a veces hasta irreversible en el funcionamiento del cerebro Estamos en el siglo XXI donde la problemática de las adicciones se ha complejizado de una manera tremendamente vertiginosa y por lo tanto mucho de lo que conocíamos del siglo pasado se torna anacrónico y muchas veces puede ser hasta diatrogénico o riesgoso para los pacientes, para la familia por eso es que tenemos la intención de que esta jornada sea un punto de referencia, de inflexión para mirar hacia futuro capitalizando la experiencia del pasado y del presente pero sin olvidarnos de que esto todavía está dando los primeros pasos, como dije, de un tercer milenio Los esperamos a todos, está abierto para la comunidad no solo para los alumnos, no solo para médicos queremos que toda persona que quiere tener interrelaciones con científicos, con alumnos pueda unirse a este trabajo que tiene un fin social y por último decirle que es para que seamos muchos los que contemos nuestra experiencia y lo que enriquezcamos el debate es que es gratis, es gratuito es una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado y lo que nos ha dado